Como buen viernes, hoy se bebe junto a Maximiliano Alonso, ex Masterchef, quien nos preparó un Moscou Mule. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoy se Bebe. Karina, desde Bar Bestia, nuestra nueva casa. Y porque nos gusta Masterchef, trajimos otro invitado a Masterchef. Vamos a hacer un especial de Masterchef. Sí, especial. Somos fanáticos de Masterchef. Ay, yo también. Pero cuéntanos, ¿por qué elegiste este trago? Sí, es mi favorito, pero no lo puedo tomar tanto porque engorda mucho. ¿Cómo se llama? Este trago se llama Moscou Mule. Mira, originalmente es de Rusia, entonces se llama Moscou, y Mule no sé. No hay güey. Uno nunca sabe de dónde vienen. Pero tenemos la denominación de origen. Y obviamente esto tiene vodka, Metinca. Vodka. Ah, pero estos son como rusos pa'l vodka. Oye, cuéntanos cómo te sentiste en Masterchef. Te vamos a ponerle dos grandes de hielo. Sí. La raja. Una experiencia que yo creo que nunca se puede olvidar. Sin los momentos del estudio, cuando están en el estudio. Estresante igual, ¿o no? Uh, está terrible. ¿Cuántos meses estuvieron viviendo? Finalmente nunca cocinas nada de lo que... Como de lo que estudiáis. Ah, gracias. Y de lo que estudiáis, porque no la chuntáis nunca, pues. Bueno, veamos si sale con el trago. Ya, ahora vamos a poner el vodka. Que no es al ojo, usted lo puede hacer al ojo igual en la casa. ¿Lo hay hecho al ojo, no, este trago? Este trago, eh, sí, sí. La verdad es que me explotó. La verdad es que esto nunca lo había usado. Es la primera vez que lo uso. Me creo, Barman. De hecho, me lo voy a robar. Somos especialistas, ¿verdad? Si se pierde. Mira, le voy a poner harto. Uy, le puse a ver. ¿Puedo decir? Ya, entonces eran 40 ml de vodka. Aprox, ¿verdad? Aprox, sí. Ahora vamos por el limón. Son 20, 18. 20, 18. Dale nomás, dale nomás. Confío en ti. Nosotros no te creemos, ¿sí? Sí, no, confío en ti, confío en ti. Mientras que tomamos, hay unos que no han quedado muy tomables igual. Oye. No, es que yo no puedo olvidar el negroni que nos tomamos, que está muy malo, muy, 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 muy malo. Ah, el negroni, es que esa cuestión es muy fuerte. Sí, es fuerte igual. Es fuerte. Ya, y ahora la gomita. Y mira, la goma es opcional porque... A ver, chiste, que lo escucha mucho. Yo lo voy a poner en el día. Dale nomás, dale nomás. Mira tú, facilito. Ya, veamos cómo quedó. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Sí. Vamos a verte pronto en la televisión. Es rico como una limonada. Sí, pero ¿sabéis qué? Estoy medio enfermito, estoy resfriado, entonces esto me cabe, pero perfecto. Sí. Sí. Que hay algunos tragos que son muy fuertes. Sí, pero está rico. Yo no sé si los chefs de Masterchef con este trago te salvarí ahí, pero está rico igual. Yo si fuera la chef Fernanda, lo salvo. Si fuera Cris, obvio que diría algo pesado. Yo si fuera la chef Fernanda, estaría enamorado de mí mismo. Yo sí, igual estaría enamorada de la chef Fernanda. Sí, sí. ¿Cuál era tu chef favorito? Se cae mal. Rauch. No, es que Rauch, si ustedes ven los capítulos, nunca me he roto mal. O sea, ya a lo más, así como Maximiliano, pero bueno, a eso no va, así, a lo más. Y me lo merecía igual, te lo merecías cuando te rotabas. Sí, pero muy tierno siempre, ¿cachai? De hecho, en el capítulo donde me eliminan, Rauch, me dijo que era una mierda, que casi que lo peor, todo, pero Rauch fue como, a mí me gusta la mayonesa, a mí me gusta la vegetación, a mí me gustan las papas. Y se fue. Y por eso cuando estaba la decisión final ahí con Fidelina, yo decía, tengo como 50 y 50. Sí, tal vez, tal vez. Yo creo que ahí hay una disputa de egos entre Carpentieri y Rauch, siempre, y como que en verdad como que pelean, así como... ¿Como por ser el protagonista, como el conductor oficial? No, no, por el... ¿Por que su palabra es... No, que sus, perdón, que sus pupilos se queden, ¿cachai? Es como, protegen a sus pupilos, ¿cachai? Porque también es como, puta, tú lo elegiste. Elegí a todos los que se han ido, como no. Malojo. Sí, malojo ahí. Oye, cuéntame una cosa, ¿de verdad había una lucha de clases en el programa? Yo, mira, voy a sincerar, a mí está Andrés. Yo me llevaba a ir con todo el mundo. Se notó cuando te fuiste por lo de los... Exactamente. Éramos todas mías, pero ahora... Exactamente, todas hablaron. Claro, es que... Lo que pasa es que los másteres ñoños me tienen hasta acá. ¿Pero por qué? Bueno, la cosa es que los másteres ñoños, ¿por qué me tienen un poco chato este tema del grupo? Porque ellos empezaron, cuando empezó el programa, empezaron a rarquero, que los másteres ñoños, que los másteres ñoños, foto que los másteres ñoños, que los másteres ñoños, que los másteres ñoños para acá, que los másteres ñoños para allá. Entonces, ellos segmentaron, la gente lo empezó a ver y decía, ah, estos son los másteres ñoños versus los, como pusieron los cuicos. Los cuicos. Porque a lo menos la cosa que vamos a usar. ¿Te sentís cuico? Pero cuico del pueblo. Un cuico pobre. Yo soy de la iglesia de la galería. Yo soy como la Raquel. Yo soy de la iglesia de la galería, sí. Llegaste el último a la repartición de cuico. Oye, la gente requel, no puede ser cuica. No, 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 no es cuica. Los cuicos están acá, en la diversa. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Entonces, yo no me puedo hacer sentir parte de ese grupo. Ahora, la gente me segmenta, pero yo soy antófago. Entonces, nunca voy a ver ese cuico. ¿Tú besaste? No, no, porque yo estoy casado. Pero hay gente que besó. Está incomprometido. Ah, no, puta. Pero después de eso, venían... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo me hubieses besado. Así como que a veces, a veces, a veces. ¿Tú te hubieses besado? A la carnet, yo. A la carnet, pero bueno. Ni siquiera. ¿Por qué? Relaciones. ¿Por qué? No, relaciones establecidas. Pero relaciones que se mantienen. De la mano, de la mano no es tuyo. ¿Relaciones que se mantienen ahora afuera, por ejemplo? No, que se mantienen. No, si es por la onda. Es solo por el encierro. Oye, es increíble porque uno lo vive ahí. Es como un reality al final. Es como un reality. Y uno dice, ve los reality y también uno como que dice, no, esto es bueno. Yo no lo haría, yo no lo haría. Es un reality. Y eso, nosotros siempre decíamos, el formato no lo permite, pero lo ideal hubiese sido que nos grabaran en el hotel. Si nosotros nos llevábamos al hotel, todos juntos, de nuevo, de nuevo, tu jugón en la cara. Todos los días. No, pero yo hacía de buena onda. No, no, simpático, porque está casado. Sí. Ya, pero por ejemplo, Jeffrey, ¿a quién besó? Ah, uuuh. Uuuh. Sí, men, men. Pero, espérate, ¿de los dos grupos besaron? Sí. ¿Todos besaron? O sea, ¿todos besaron? Y, por ejemplo, besaron de grupo. Y, oye, ¿y grupos con grupos se les quedaron? ¡No! ¡Se les quedaron! Ahí quedaron. El barrio alto. Vienen ahí los amigos de abajo llegando arriba. Sí. Superación social. Superación social. Bien. Bien, igual, sí. No hay que hacer. Sí. Y, pues, ¿de qué generación están hablando? Sí. Nunca fue, po. Nunca fue. Tanta mala onda en la vida tampoco. Es que es ahí que yo creo que es culpa de las entrevistas personales. Que hacen y que ponen entre medio que hacen como, no, el plato de no sé quién está, uuuh, te arregle feo. Bueno, solo eso. Igual son raras de entrevistas porque la hacen al final, pues la hacen como media parcelada. Ustedes terminan el plato y hacen esa entrevista, ¿no? Como que imagina, ¿qué va a pasar? Salen del estudio. Salimos del estudio así, raudamente, chavos. Y a grabar la entrevista, son como tres simultáneas. Entonces entramos a tres y esperamos dos afuera. Y ahí les preguntan. Y después entran de nuevo al estudio. Ya. Y ahí revisan tu plato, como que evalúan tu plato. Y después, te tiras en mierda, salís y te llaman y te llaman de nuevo así, hoy le hicieron mierda, no sé si, le hicieron mierda. Puedes decir, mi plato le hicieron mierda. A mi plato le hicieron mierda. Ya, pero filo, igual me gusta mi plato. No, estoy matando la magia, pero... No, pero sí. Es bueno, se nota. Es bueno contarlo. Se nota porque de repente están como, como que parece que estuviesen llorando todo el rato y lo graban y están como... Sí. Y se nota que onda, ya le dijeron que estaba malo. Es bueno contarlo porque mucha gente tiene esa duda. O sea, tú también preguntas, ¿prueban los platos helados? Los platos que prueban cuando nos evalúan, si salen helados. Pero se pasan por el... Pero... Se hacen dos platos. Uno que prueban al tiro. Ah, mirá. Depende de la competencia, porque generalmente se hacen dos platos, uno que prueban al tiro y otro que lo dejan para el... Eso se ve en la cámara, que se ven dos platos y después mágicamente hay uno. Hay uno. Sí. Y también es esa magia de también cuando limpian el estudio. Todo así asqueroso. Y después... Vamos a preparar los platos. ¡Tin! Sí, es verdad. ¿Sabes que estoy preocupado yo? Que no ha vuelto tu pololo, güey. ¿Estás? Fuera a ver, no ha vuelto. 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 No ha llegado. No ha llegado, es verdad. No ha llegado. No, pero va a llegar. Va a llegar. Igual tenemos Uber, te podemos mandar el Uber para casa. Hace como 40 minutos que se fue Zipo. 38 minutos. 38 minutos. Se me gozó volando. Pero es que cuando se pasa bien, oye. Uy, el embarró. Son como las 12 de la noche. Ya. Oye, ya están la gente afuera haciendo fita. Sí, pues están esperando que nosotros terminemos acá en Bar Bestias para ingresar. Están todos, menos tu pololo. Uy, no se está bien ese bien. Oye, Max, te queremos agradecer, aprovecharte. 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 Tenemos que aprovechar. Aprovecharte. 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 Gracias por tánis. Oye, un gusto. Esperamos verte prontamente. Oye, me encantó. Nuestro nuevo bar, va a ser nuestra nueva casa para siempre. Oye, estamos barbés. Básicamente, para siempre nos vamos a quedar acá. ¿Y cómo hay terrazas fumadores? Sí, arriba tiene terrazas fumadores. Hay terrazas fumadores. Hay aquí un sector abajo para... Ahí no vamos a pagar. Tenemos bandas en vivo. Hay de todo. Sí. Hay de todo. ¿Verdad? Sí. Y además estamos bonitos por peluquería Francisca Gebauer. Mira el caracho que me saqué mi vida Perfecto Ahora nos vamos a una cita de hecho De hecho te dieron datos del pelo también Sí, sí Las puntas Pero nada que se pueda reparar Este es un look nuevo No es el Maseche El Maseche es que citas la trencita Sí, de todo Rulos, trenzas, moño A mí me gusta tu pelo Oye, síganlo en redes sociales para que le aumenten Influencer Max Alonso R